Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a realizar este bonito suéter de cómo cortarlo de la parte de la bastilla. Quédate a ver cómo lo vamos a realizar. Los materiales que vamos a estar necesitando para hoy son aquí tenemos unas tijeras, vamos a ocupar este color de hilo, alfileres, una regla, un gis para tela y este suéter. Ahora de que ya tenemos aquí nuestro suéter, vamos a cortar. Yo voy a estar cortando de la parte del costado. Vamos a estar midiendo lo que es 17 centímetros. Yo voy a cortar. Entonces aquí yo voy a estar colocando un alfiler. Aquí vamos a estar poniendo un alfiler. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir por el lado del costado, donde están los brazos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar 17 centímetros. Y aquí vamos a estar colocando otro alfiler. Voy a estar midiendo de la parte de donde medimos los 17 centímetros, a donde vamos a cortar, en esta parte de aquí. Van a ser 16 centímetros. 16 centímetros. En esta parte de aquí. Y aquí yo voy a estar colocando un alfiler. Y aquí está. Entonces aquí vamos a sacar las medidas. Aquí yo voy a estar colocando también otro alfiler. Y ahorita vamos a estar rayando esta parte de aquí. Aquí. Listo. Voy a voltear la tela para que ustedes vean. Que diga el suéter. Aquí voy a estar colocando otro alfiler para que no se nos mueva. Y vamos a cortar. Así es como nos quedó ya el suéter. Ya cortado. De esta manera. Entonces ahora vamos a cortar la otra parte. Que le vamos a colocar en la parte de la bastilla. Esta parte que dejamos aquí del suéter que cortamos. Aquí en esta parte. Yo voy a estar colocando unos alfileres. Para que cuando corte no se me mueva lo que es la tela. Aquí vamos a colocar unos alfileres. Listo. ¿Ven? Aquí ya está parejo. Entonces ahora vamos a estar cortando toda esta parte de aquí. Y aquí vamos a dejar un centímetro arriba de donde está la parte de la pastilla. Vamos a cortar. Ahora de que ya cortamos la pastilla. Y tenemos el suéter aquí. Y aquí vamos a estar colocando lo que es esta parte en la parte de aquí de la pastilla. Y vamos a estar doblando la pastilla. Vamos a voltear también el suéter. Lo vamos a voltear en el derecho. Ahora vamos a estar colocando lo que es esta pastilla gruesa en la parte del suéter. Ahora de que ya colocamos lo que fue alrededor. Lo que fue alrededor de nuestro suéter lo que fue la pastilla. Vamos a ir a coser a la máquina. Vean, así fue como quedó. Vamos a ir a coser. Así fue como quedó ya el suéter ya terminado de la parte de la pastilla. Vean, quedó muy bonito. Espero que te haya gustado este video. Y la idea que te estoy dando. Por si tienes algún suéter que no te guste o que está muy largo. Que lo puedas transformar y que te quede de una forma así. Vean, muy bonito. Como este que les digo, este también. Yo también lo recorté y lo dejé así, lo dejé pequeño. Era un suéter muy grande. Y pues también le corté la parte de la pastilla. Y así fue como me quedó. Vean. Y quedó muy bonito ya puesto. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.